¡Mira la llego del norte! ¡Vemos a ocupar a todos en Perú! ¡Ven, ven! ¡Un ratito, eh! ¿Qué pasó, hermano? Nada, compadre. Otro malentendido. ¿Pero cómo va a ser? Si está clarísimo que la tía Marischenka quería contigo. ¿Qué sé yo? Cosas de mujeres. Bueno, ¿qué piensas hacer? Buscar chamba, caballero. Aguanta, hermano, que ya me cambié la luz. ¡Vamos, compadre! ¡Vamos, compadre! ¡Vamos! Los mismos quejosos de siempre, ¿no? Igualito, compadre. Ay, cuántos recuerdos. ¡Silencio! Ahora por quejosos me esplendé el próximo rojo. Bien dicho, compadre. Hermano, hermano, escúchame. Yo te ofrecería volver, pero... ¡No, silencio! Te ofrecería volver, pero después del soldazo de la Marischenka, tus expectativas han subido seguramente, ¿no? Es cierto, compadre. Justo ahorita me estoy haciendo un terno fichazo a la medida. Con esto voy a conseguir una súper chamba al toque. ¿Qué te pasa, ya? Apúrate. ¡Vámonos a ver! ¡Chis! ¡Eh, eh, eh! ¡Tiro, Tito! ¡Te dejo! La gente está muy faltosa acá, ¿eh? Pepe, pon el altavoz. ¿Qué cosa? Ya me oíste. Pon el celular en altavoz. A ver, a ver, a ver. Se me calman, ¿ah? O si no, les cobro doble pasaje. Aquí todos queremos trabajar tranquilos. Tú, chato, regresa a tu sitio. Señora, no sea carbonera. Y tú, mamita, siéntate bonito que estás inquietando a los pasajeros. Nadie lo hace como tú, hermano. Pepe, voy para allá. Dice la gente que nada es para siempre. Por eso hoy no voy a trabajar. Estapa una chela a mi hermano. Mi compadre me necesita. Se va a calentar. Desde ahora yo vivo el momento. ¡Pepe! Compadre, ¿qué tal? ¿Qué pasa, compadre? ¿Por qué no te alegras de verme? Todavía dormimos juntos, hermano. Es verdad, es cierto. En el cuartucho, sí. Bueno, vamos a chambear, ¿no? Oye, ¿y los pasajeros? Se cansaron de esperar y se largaron sin pagar, hermano. ¿Sin pagar? ¡Pero no puede ser que más la gente es! Nunca antes nos habían hecho eso, compadre. ¡Cállate! ¡Increíble, no pienso en gracia! ¡No es máximo! ¡Increíble, mamá, gracias! ¡Eso, mujer! ¡Eso! 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 ¿Qué pasa acá? Papeles! Disculpe, jefe. Estábamos celebrando que acabo de recuperar mi chamba y nos estábamos divirtiendo sanamente. ¡Mentira! Hijita, ¿qué es esto? Es nuestro primer video. Gracias a Joel, ya sé que es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Creo que no entiendo lo que nos has dicho, hija. Cayetana, ¿vos me estás cargando? ¿Vos querés hacer esto el resto de tu vida? ¿No les parece una idea increíble? Claro, pero eso era. Yo sería creativo. Me haría las canciones, fe. Sí, y yo actuaría. Con cual tenemos muchas ideas. Ahí está. ¡Se me ocurre, por ejemplo! A ver. En un video, tú podrías salir vestida de la cirerita. ¡Me encantó la cirerita! Montada en una orca, ¿sí o no? Claro, y vas a salvarme, fe. ¿Hubo una orca? Claro, fe. En otro, podrías estar vestida de extraterrestre y alquilamos una nave espacial. Ahí está, ¿sí o no? Ay, sí, 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 me encanta. Y podemos usar todos los animales que existen en el planeta. Y podría ser como el arca de Joel. Y además aprovechamos y lo hacemos con fines ecologistas. Exacto, y la canción podría ser. Mi chamaquita espacial, al animal les va a salvar. Mi chamaquita espacial, al animal les va a salvar. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, señorita Cayetana! Joven Joel, estoy seguro que esos videos van a ser un éxito. ¡Me muero por verlos! No les gustó la idea, ¿verdad? Bueno, no podemos negarte que nos tomas de sorpresa, pero... No les gustó el video, ¿verdad? No, hijita, es que... Claro, un abogán y no puede dedicarse a hacer videoclips, ¿verdad? No, nada bien. Es que nunca pensamos que tenías tanto talento para actuar, ¿verdad? ¿Han visto o no? ¿Tienes talento, sí o no? Es buena, Beto, gracias a mí. Cayetana, el video nos encanta, pero... Pero es tan... ¡Divertido! ¡Divertido! ¡Ay, yo no puedo parar de reír! ¡Ay, y nosotros tampoco! Ya ves, a tu viejo le gustó. Ahora viene el siguiente paso. ¿Siguiente paso? Sí. Queremos crear nuestra propia productora. Así es. Sueritos, gracias por aceptar ser nuestros socios. ¿Socios? ¡Socios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!